Este martes en conferencia de prensa en la sala de reuniones de este sindicato, los dirigentes junto a tres de los cuatro parlamentarios de Magallanes pidieron transparentar los contratos especiales de operación petrolera, CEOP, correspondientes a los bloques ubicados en Tierra del Fuego, los cuales comprometen 493 pozos ya perforados por ENAP, dentro de los cuales existen 22 pozos activos. El presidente del sindicato de trabajadores de ENAP, Alejandro Vendaño, pide a la empresa transparentar cuáles son las empresas invitadas ya que lo único que saben es que son 11. Con poca transparencia tenemos que decirlo porque la empresa no nos entrega los nombres a cuáles la empresa ha invitado a estos CEOP. Y por otra parte, algo que nos deja aún más preocupados, porque hemos sabido que el directorio estaría ejerciendo presión para que en esta ronda se pudiera incluir dos bloques más, que es el arenal e intracampo. Por lo tanto, eso nos deja doblemente preocupados porque son unos bloques que hoy día incluso ya están con un proyecto para hacer pozos en el año 2011. Por su parte, los parlamentarios de la zona, los senadores Carlos Bianchi y Pedro Muñoz, además de la diputada Carolina Goich, apoyaron esta iniciativa del sindicato de presentar una denuncia a Contraloría. Hace poco tiempo atrás, el gerente de la empresa nacional de petróleo dijo, mire, tenemos gas solamente para siete años. Si es así y solo queda gas para siete años, ¿qué va a hacer el Estado o el gobierno de Chile? ¿Le va a entregar el gas poco que según ellos va quedando a Metanex o se lo va a dejar como reserva para el uso del gas domiciliario? Y eso no se ha respondido. Pero el tema aún es más grave porque la defensa que ha hecho tanto el gobierno como la propia empresa Metanex es que si no existe Metanex en Magallanes simplemente no había interés de prospecciones y no existiría este interés de estos CEOP, de estas empresas privadas. Y eso es mentir. La ENAP está ligada al desarrollo de nuestra región de Magallanes y es por eso que, siendo nuestra, nosotros tenemos que defenderla como lo está haciendo el sindicato de ENAP. Llevamos ya un año y lo único que hemos visto es un proceso de desmantelamiento de la empresa nacional del petróleo. Se comprometió proyectos para mejorar el gobierno corporativo. A un año no ha habido nada en el Parlamento. No hemos escuchado nada respecto a cuál es la postura, la visión estratégica de la empresa nacional del petróleo. Y todas las señales que tenemos, incluido este proceso de licitación poco claro, son de que aquí lo que se quiere es resguardar un negocio para los privados y no para el Estado. Estamos hablando de la energía de nuestro país, un tema que es estratégico y que requiere atención. El diputado Miodrag Marinovich se disculpó de no poder asistir a esta conferencia, pero que apoya esta acción de los trabajadores de presentar a Contraloría esta denuncia y que él ha dicho desde un principio que el gerente de ENAP, Rodrigo Azúcar, debe renunciar. El senador Carlos Bianchi invitó a los parlamentarios de la zona a oficiar un documento al biministro Lorenz Goldborn para que éste se pronuncie con respecto a la decisión unilateral con respecto a los activos de todos los chilenos y el abastecimiento energético de Magallanes dentro de un plazo máximo de 30 días.